Después del éxito obtenido el grupo Ole Ole con su cantante principal Vicky Larraz, quien deja la agrupación en el año 1986 después de grabar dos LPs, además deja la maqueta de la canción Lili Marlene, la que estamos escuchando en el fondo musical, quien terminó de grabarlo fue Marta Sánchez, cantante que se supo ganar al público con su voz, su belleza y sensualidad, llegando a ocupar un puesto importante entre los grupos de la época. Este sería el tercer LP con Vicky pero se convirtió en el primer disco grabado con Marta Sánchez. Ahora estamos escuchando esta canción Déjame Sola, que pertenecía al mismo LP llamado Bailando sin salir de casa, que fue lanzado en el año 1986 por Hispavox. En este disco se incluyó nueve canciones, las cuales se dio a conocer tres de ellas incluyendo el tema Esta noche sabré si eres el hombre que tanto imaginé. Luego del éxito esperado con la llegada de Marta al grupo, sacan al mercado el segundo álbum de la canción en el año 1987 denominado Los Caballeros Las Prefieren Rubias, en la cual Marta cambia su look, y los temas que incluyeron en este LP fueron Sola. Yo soy infiel, también hubo más canciones que sonó en los años 80 como como este que estamos escuchando. No me importa si tienes o si vas Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que no seas del mundo Camino lentamente, disimulo mi temor Tal vez ni mi falta será la explicación Secretos, una linda canción que se bailó mucho en las discotecas demostrando su dominio en el escenario y para con el público El quinto LP del año 1988 llamado Cuatro hombres para Eva se extrajo los siguientes éxitos Solo es un viaje Tema que lo estamos escuchando También sonó la canción del nombre del LP Cuatro hombres para Eva Quizás, quizás, quizás Supernatural y algunos éxitos más Solo es un viaje 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 Ya para el año 1990 se graba el álbum llamado con el mismo nombre del grupo Ole Ole 1990, el cual obtuvo algunos éxitos como Soldados del amor y el tema que lo estamos escuchando Con solo una mirada, canción muy pegajosa y bailable Del mismo LP está esta canción, la chica Yeye, que se supo ganar aún más el gusto del público Para el año 1993 debuta como solista dejando atrás el grupo que le abrió las puertas A la fama con su álbum llamado Mujer, del cual se extrae este grandioso tema Desesperada, escuchémosla En el año 1995 el tema Arena y Sol Una canción muy sensual grabada en su álbum como solista Mi Mundo Dime la verdad, que es el tema que lo estamos escuchando en este momento Luego se vinieron éxitos con duetos como Carlos Baute y nada más y nada menos que con Andrea Bocelli Recuerden que la lista presentada es de acuerdo a mi gusto personal Nada con la realidad, ya que como éxitos de la cantante tuvo muchos más Y como siempre para culminar les presento un disco en vinilo de la cantante en mención Con sus inicios con Ole Ole Bailando sin salir de casa En revics Espero la disfruten Y gracias por suscribirse a este su canal del vinilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!